¿Qué tal gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para mostrarles cómo van los avances en la desoxidación de llaves de antigua escuela, las llaves que yo utilizaba cuando era pibe y bueno, no tenía ni taller, no tenía ni herramientas, ni medios y bueno, con estas herramientas me fui defendiendo y en el otro video está la historia, perdón, de cómo la fui adquiriendo. La idea no es restarles valor de antigüedad a las herramientas sino darles una conservación y que más o menos estén como cuando yo las conocí porque ya venían de vieja data. Bueno, estuve desoxidándolas un poco, limpiándolas, el cambio es notable. Les recomiendo que miren el video anterior como para tener idea y referencia y les voy a mostrar algunas cositas que voy a seguir incorporando en la restauración o conservación de esas herramientas. Bueno gente, acá las podemos ver, ya libres de óxido, ya se puede ver de qué medida eran, más o menos, porque tampoco es que era muy exacto. Lo que sí, hay muchas de las herramientas que utilizaba en esa época de la marca EMSIC, verdaderamente buenas pese a lo bruto que eran las herramientas en aquellos momentos. Yo las empecé a usar en los 90 pero estas llaves datan de los años 50, o sea, ya venían con historia. Verdaderamente yo las tengo en un lugar que es bastante importante en mis recuerdos porque con estas herramientas empecé a desarmar los primeros motores, empecé a armar los primeros motores y bueno, todo como se podía. Esta es una Made in England, bien inglesa. Y bueno, la necesidad agudiza el ingenio. Yo la verdad que sin modificar ninguna llave lograba desarmar y armar, bueno, renegando bastante, no, pero se lograban hacer las tareas. Lo que estoy por restaurar también, que me dio mucha utilidad, ya la estuve limpiando bastante porque no es que las tenía tiradas ni nada, estas llaves. Estas llaves, para los que no vieron el video anterior están dentro de una caja que también es muy antigua, es una caja de chapa, de esas pesadas y la manija es de hierro, o sea que era muy incómoda, pero bueno, con esa caja, como comenté el video anterior hice todo el industrial. Bueno, la idea de esta tenaza, que si logro hacer foco, en algún lugar se lee claramente acá, acá no es claramente que no, acá, acá se lee Alemania, o sea que es una tenaza alemana. La idea es cortar este perno y hacer un agujero perfectamente redondo, no, obviamente, porque esto debe tener cierta ovalización por el tema del trabajo, o sea, llevarla de vuelta a una circunferencia perfecta y ponerle un bulón Alem. Digo un bulón Alem por la dureza que tienen, con una tuerca autofrenante, prolijita, y dejarla en funcionamiento de nuevo. Después, bueno, acomodarle un poquito los filos y quedaría la tenazita lista. Esta tenaza, aunque no lo crean, cuando no tenía nada, me sirvió para apretar tuercas, era martillo, pelaba cables, o sea, hacía cualquier tarea. Creo que de ahí, de esa época, de esa experiencia, producto de renegar tanto, hoy, si no tengo la herramienta necesaria para una tarea, busco por todos los medios de comprarla y tenerla. Porque, bueno, se trabaja de otra manera y las cosas quedan mucho más prolijas. Les mando un saludo, gracias por seguirme. Como digo siempre, los videos no son editados, salen como salen. Saludos. Cualquier duda, cualquier sugerencia, en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.